¿Quieres que son losanos? Nosotros sabemos que... Ay, Demo a Creepy, bien duro, tú sabes... DJ más fuerte por ahí... Endokapomi Papi, toma ni estilo la dinastía. Acá Endokapomi es Alcaedas Incorporated y el orfanato. Oye, que yo no pauto a nadie, porque ustedes son mucho reflojo y a mí lo que me gusta es frontear. Humildeme este fronteo. MR en la casa, papi. Porque Cuajo vive loco por matar a un cantante. ¿Qué? Es que es puñada, porque acaba un perfecto. Música 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 D.J.A. hizo el estrato escuérico Maniac, Maniacino y la dinastía Los originales y no la réplica Y no la réplica Original, estrato escuérico